La escuela, la escuela, la escuela Me llevaron a cuartel, el juez me sentenció Directo a presidio, el hombre me mandó Escribí una carta dirigida a mi casa La noticia, en la carta se la daba de pronto Me llamaron a mi celda, mis padres a mi Me esperaban allá afuera con mis padres Andaba mi defensor, al verme en la cara Ser sorprendido, me decía el abogado Yo seguí en la escuela y tú, mira en donde te quedas Decidiste la calle, mira donde estás Yo decidí la escuela y pude triunfar Por eso, escucha, completa esta canción La escuela, los estudios, es todo lo mejor La escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela La escuela Dentro de la escuela, tú puedes encontrar tu futuro, tu mañana Si te pones a estudiar, piénsalo dos veces, no cometas el error Si te sales de la escuela, será mucho peor No será nadie en el mundo que te espera Y todo porque tú te saliste de la escuela Deciste mucho caso a todos tus amigos Y ahora, ¿qué pasó? Que no los veo contigo Dejaste la escuela pa' ponerte a trabajar Pero sin estudios que tú puedes lograr No serás un abogado, ni tampoco un maestro Lo que a ti te espera es otra clase de empleo Tú dirás en tu mente, después que yo trabaje A mí no me importa la gente que hable en tu familia Contigo no estará bien feliz Porque la escuela para ti es tu mejor por venir Imagínate, tu amigo estudiando Y tú por otro lado, te encuentras trabajando Él en su estudio, quiere estudiar Una meta en mi mente Me quiero graduar Pero tú, ignora, completo a tu amigo Y te dice en tu mente Ah, eso no es problema mío Al día siguiente, empezaba la mañana Te pones el pantalón, la camisa, la corbata Te sientas en la mesa a desayunar Y tus padres se te acercan y te quieren preguntar ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Me decidí a trabajar y a la escuela no volver Terminé el desayuno, le pedí la bendición Dios te bendiga hijo mío, en esa decisión La escuela La escuela La escuela La escuela Abrí yo la puerta y empecé a caminar Pensaba en los chavos que me iban a ganar Llegué a mi trabajo y empecé a saludar Y el jefe me decía, ponte a trabajar Cogí mi trabajo como si fuera un juego Y en la tienda a mí me despidieron Yo triste Empecé a buscar un empleo por lo menos Para poder trabajar Pero en todos los trabajos a mí me preguntaron De qué universidad yo me había graduado Desde que yo a ellos no me pude graduar Y en ningún trabajo me querían aceptar Fue entonces Me recordé de mis viejos De todos los consejos que ellos a mí me dieron Me quedé yo en la vida sin nada que hacer Cogí mucha droga y empecé a vender El negocio de las drogas Me iba muy bien Pues poco a poco yo empezaba a crecer Compraba las cosas que yo quería Muchas cosas lujosas yo tenía en la vida Casa, motora, carro, filtrendas Estaba tan ciego Que no me daba cuenta No me daba cuenta Del error que estaba haciendo Los guardias a mí Me detuvieron Me sacaron del carro Y empezaron a buscar Y drogas en mi carro Pudieron encontrar Cuando vi al guardia lo que él tenía Yo dije en mi mente Pobre madre mía La escuela La escuela La escuela La escuela La escuela Yo tengo la gente amarrada a mi estilo Yo tengo la gente gozando conmigo Yo tengo el talento Tú tienes los pasos Yo tengo la crema Que estás escuchando Lo tengo hecho Y tengo derecho Yo tengo el estilo Y el conocimiento Si tú no me escuchas Nunca entenderás Lo que este rapeo Quiere expresar Baila, disfruta Nunca te deprima Lo tengo hecho Y voy para encima Arriba como la espuma Del mar Por más que se aleja No se pierde jamás Yo tengo un talento especial De crear Cantar También analizar Todas las cosas Que a mí me rodean Los chavos La ropa La fama Las nenas Sin duda Yo sé que me has escuchado Sé que mi canción Está implantando Una lírica nueva Estás inventando Pues claro Yo tengo el mando How's music How's music How's music How's music How's music How's music Check this out How's music Here we go again How's music Go night long Deep abs es Como la llama La música Que la gente aclama A gritos de histeria La gente esperaba Que Kick次第 Si te cantara A ti que me escucha Y me hace pensar La música Que me hace cantar y así de esta manera Expresar de mi rima Darte a probar algo que sé Que no es un despecho y poder demostrar Que lo tengo hecho y así de esta manera Estaré demostrando que yo Si tengo el mando en Hip House Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video